Baby En la bolsa niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Delicos peligrosos, tu culo redondo Fuerza regida Como marshmallow Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe esta buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y han tapado los rostros Delicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando Patrullando Me pongo bien loco Me pongo bien loco Me pongo bien loco Con las luces en rojo en rojo Me pongo bien loco Ja, 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 ja When tomba Marshmello Vamos a la hora de enviarlo